Este viernes el Colegio de Profesores junto a los estudiantes y el Ministerio de Educación realizarán la primera jornada de reflexión en torno a las demandas del gremio ante la reforma educacional. Lo que ha sido llamada la madre de todas las batallas en el Parlamento se discutirá en las salas de clases este viernes con invitación ampliada a los apoderados y la comunidad. Desde el Colegio de Profesores aseguran que en ella darán a conocer los tres ejes principales que demandan como gremio que son el fin al lucro, la desmunicipalización y fin a la selección de alumnos. El gobierno de un principio dijo que la nueva reforma educacional va a partir del aula. Eso que está significando que lo más importante para esta reforma son los profesores y los estudiantes. El fin al lucro, el copago, que se termine el copago y también la selección. Son los grandes en esta reforma que estamos pidiendo y también el cambio de institucionalidad. O sea, nosotros la realidad del Colegio de Profesores quiere la desmunicipalización. Para que sus propuestas sean recogidas y no archivadas en el recuerdo, como ha sucedido en innumerables ocasiones, esta acción cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación. El propio Ceremi llama a la comunidad educativa de los establecimientos a participar y a los colegios particulares subvencionados a otorgar facilidades para reflexionar sobre la reforma. El Colegio de Profesores viene trabajando estos dos temas que va a socializar mañana hace mucho tiempo. Nosotros como Ministerio apoyamos cualquier instrumento de reflexión y de socialización que tengan las comunidades porque eso contribuye a la formación de una comunidad mucho más informada y de una comunidad que está al tanto de lo que corresponde a la reforma educacional y cómo la están viendo o cómo quiere el Colegio de Profesores que esta reforma educacional sea. La autoridad de gobierno señaló que todas las propuestas en torno a la reforma se debatirán e incorporarán en la medida que vayan en la dirección del programa de la nueva mayoría. La jornada comienza a las 10 de la mañana en todos los establecimientos municipales y los subvencionados que se sumen, lo que no implica en ningún caso la suspensión de clases pero sí el cambio de actividades para hacer que todos los estamentos del sistema incorporen sus propuestas.